Nuevamente les queremos compartir una gran experiencia de vida en cuestión de naturismo, en cuestión de biodescodificación y que nos comparta aquí Gloria su experiencia que ha tenido en estas terapias. Bienvenida Gloria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bienvenida. Pues cuéntales por favor aquí a las personas, ¿cuál fue el motivo por el cual empezaste tu tratamiento naturista? Pues empecé, más bien me animé porque traigo un problema de lumbarquia. O sea, dolor en la espalda y en la columna y también resulté con problemas en el estómago y la columna fue como que lo que me hizo venir con ustedes, animarme. Y ya que me animé y estoy en esto de los tratamientos, he mejorado mucho, ya me siento mejor también del estómago, yo antes casi no hacía del baño, ahorita ya voy bien, los jugos pues muy buenos, se los recomiendo. Excelente, sobre todo y también ya viviste tu terapia de lavado colónico, ¿cómo te sentiste con tu lavado colónico? De hecho, muy bien, pero primero me daba cosita, lo del lavado, pero ya que hice mi primer lavado pues ya me sentí mejor del estómago, ya porque tenía eso de cargar muchos gases, de hecho se me inflamaba mucho el estómago y ahora ya no se me inflama tanto, ya no me duele también que hacía presión en la espalda por lo mismo que el colón, se me inflamaba, me hacía un poco de presión en la columna y ahorita ya no me duele tanto. ¡Qué maravilla! Y también ya vivió la terapia de biodescodificación, que es fascinante porque sentimos una liberación emocional. ¿Cómo te sentiste ahorita con tu terapia? Hoy la tuvo precisamente. De hecho, bien nerviosa. Primero empecé bien nerviosa, me pusieron a hacer ejercicios y ya luego entré primero nerviosa, luego ya después me dio tristeza, entré como en varios, ¿cómo se pueden decir? Etapas. Etapas. Y ahorita ya salí relajada, salí como aliviada, como que sí me quitó un peso, un peso que traía. Y me hizo entender más sobre lo que traigo, o sea, las enfermedades que a uno le aparecen, que a uno no encuentra sentido de qué o por qué te aparecen. Y ya con la decodificación ya se dice, ah, ya sé por qué, por qué traigo esto. Exacto. Eso es paradísimo porque entendemos la raíz emocional de cualquier situación, de cualquier síntoma, de cualquier enfermedad. Y con esto ya te quedó un poco más claro la raíz de todo lo que venías trayendo. Sí, de hecho, mucho me aclaró, muchas cosas me hizo entender, pues, todo lo que me está pasando por qué es. O sea, todo tiene un sentido y uno ve, ay, traigo esta enfermedad, ¿por qué será? Pero ya veo atrás, porque trae un trasfondo, ya sabemos por qué. Y ahorita, pues, ya estoy trabajando en ello. Y pues espero y salgamos de esto. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Cómo es la Gloria Hernández de ahorita? Pues ahorita me siento emocionada. Salí emocionada. Primero salí nerviosa, pero ahorita me siento emocionada. Porque también me estoy atreviando a hacer cosas que no hacía, como el hecho de venir con ustedes. Entonces, yo ya los venía siguiendo, pero los postergaba, los postergaba. Hasta que me apareció este problema, dije, ¿ahora es cuándo? Y pues ya vine y estoy viendo qué resultado, pues, cosas que me está pasando buenas. Sí, fíjense que ahorita comentábamos una en la plática, el que ya teníamos agenda llena para biodescodificación. Y entonces, una persona que ya estaba aquí, por alguna razón ya no pudo tomar la terapia. Y mencionan quién más viene a terapia. Y es precisamente donde dice, aproveché la oportunidad y ya se metió a la terapia. Y era la oportunidad y era el momento, precisamente, de aquí de Gloria. Y es ahí donde hay que aprovechar las oportunidades. Porque están y pasan enfrente de ti, nada más es tomarlas, aprovecharlas para realmente descubrir el regalo que tiene esa oportunidad. ¿Sí o no? Sí, de hecho, sí, yo vi la oportunidad, estaba ahí sentada cuando escuché, ¿quién viene a descodificación? Nadie respondió, dije, ahorita es cuándo. Llegué, pregunté y no había, y luego ya en unos minutos me dije, sí, ya hay oportunidad de que entre. Pues ahorita entro. Y la tomé, tomé esa oportunidad. Eso. ¿Qué le recomiendas a toda la gente que te esté escuchando? Pues que vengan, que se den esa oportunidad de venir y ver pues todo esto, lo del naturismo. Se los recomiendo mucho porque pues ahorita lo estoy viviendo y sí son muchas mejoras. Que no dejen las cosas así como yo lo hacía de postergar, postergar. Porque como dicen, ahora es cuándo, cuándo debe uno hacer las cosas. Exacto. Hay una frase maravillosa que dice, si no es así, ¿cómo? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Nadie puede caminar por ti, nadie puede nacer por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede vivir por ti. Nadie puede sentir por ti. Tú tienes que atreverte a hacerlo. Así es que muchísimas gracias, Gloria. No, por nada ustedes. Igualmente. Adiós. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Seguimos aquí en contacto. Aprovechen, hasta que tenemos muchísimas, tenemos terapias, los lavados colónicos, el paquete integral, el recuerto de TOX, muchísimas promociones en tienda. Bueno, es una fiesta. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!